Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tema de Familia, 10.30 de la mañana nuevamente comenzando otra semana y como debe ser, llenos de energía, con esa energía que nos genera el consumir dulce, el estar siempre preparado, el abrir los brazos y el corazón para recibir todas esas cosas maravillosas que nos depara la vida. Hoy para comenzar la semana y hoy en nuestro programa de Lunes Delicioso en Tema de Familia vamos a aprender a hacer los famosos cupcakes. Están de moda, todo el mundo quiere consumirlos, todos los cumpleaños tanto de niños como de grandes tienen que tener cupcakes. Para eso hemos invitado a dos expertas en este tema que por profesión no son reposteras, ¿verdad? Pero ellas se han involucrado tanto en todo este proceso y quiero presentárselas. Aquí están Eliana López y Mónica López. Hermanas, bienvenidas a Tema de Familia, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias, muy bien. Qué bueno, bueno, yo aquí tengo que una es ingeniera mecánica y la otra es diseñadora industrial, ¿no? Así es. ¿Qué tiene que ver esto con preparar cupcakes tan espectaculares como estos que tengo yo aquí? Cuéntenos un poquito. Bueno, realmente es algo que ha venido de pasión, de inquietud y pasión por el mundo de la repostería, por el mundo de la cocina. Simplemente cada una desarrolla su profesión de manera independiente, pero esto es algo que nos ha unido y simplemente por hobby, por pasión, porque nos gusta, por hacer las cosas bien hechas y por transmitirle a la gente mucha alegría y felicidad cada vez que prueban un cupcake como el de nosotros. Bueno, hemos recibido, cuando dijimos que íbamos a realizar un programa como este y que íbamos a aprender a hacer cupcakes, a decorarlos y a vestir una mesa divina para un evento que queramos realizar, pues muchos de nuestros televidentes nos comentaron que si era lo mismo que muffins. Vamos a darle las diferencias si las hay o si es lo mismo. Ok. Bueno, básicamente en su forma y en su presentación, básicamente son iguales. Lo único en lo que difieren ellos es que los muffins son más que todo salados o de frutos secos y los cupcakes son mucho más dulces, pero en su presentación son exactamente iguales. Ok. Entonces, a simple vista podemos decir que esto es un muffin, si no sabemos de qué está compuesto, ¿cierto? Así es. Listo. Los ingredientes que necesitamos para realizar. Esto en el día de hoy son los siguientes. 125 gramos de mantequilla sin sal, 4 tazas de azúcar micropulverizada, una cucharadita de esencia de vainilla, media taza de crema de leche, colorantes vegetales, mangas de pastelería, boquillas de pastelería, grajeas, cintas de colores y dulces decorativos. Ahorita más adelante no se preocupen si no alcanzan a anotar algunos de los ingredientes. Vuelvo y los repito. ¿Listo? Primer paso, niñas. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es introducir la mantequilla en el bowl de la batidora y la vamos a poner a una velocidad alta. Con el fin de que la batidora incorpore aire en la masa para poder que la crema empiece a espesar, empiece a crecer. Vamos a subir la velocidad. Al mismo tiempo podemos ir agregando un poco de crema de leche. 125 gramos de mantequilla sin sal, es la que tenemos ahí batiéndose a velocidad alta y le incorporamos la crema de leche, media taza de crema de leche, ¿cierto? Y la esencia de vainilla también, una cucharada de esencia de vainilla. Eso, ¿cuánto tiempo tiene que durar o cómo nos damos cuenta que ya está listo? Bueno, la mantequilla empieza a tomar su forma. Se me ha olvidado colocarle el soporte para que no vaya a salpicar. No importa, aquí quedamos todos pringados. Ok, la idea de la mantequilla es que empiece a quedar un poco suave para poder ahora sí incorporar el azúcar pulverizado. Que quede espesa. La idea de la mantequilla es que quede espesa, que quede espesa pero casi derretida. Se va llegando un poco a poco. Tiene que quedar, ¿cómo se le llama eso? ¿Un punto pomada o un punto? Un punto pomada, así se llama. Es como pastosa, es suave. Obviamente no líquida porque estamos en un clima en el cual no se permite, pero sí que quede suave, pastosa, punto pomada. Ok. Vamos incorporando en este momento el azúcar pulverizada. Azúcar pulverizada. Pues ésta se incorpora a baja velocidad pues para evitar que se nos salga la polvareda. Se va incorporando hasta que quede muy, muy bien mezclada. Si vemos que nos hace falta o que está quedando muy duro, muy seco, le vamos incorporando un poquito más de crema de leche. Y así sucesivamente incorporamos absolutamente toda nuestra crema, perdón, nuestra azúcar pulverizada hasta que ella presente unos picos o en la batidora nos presenta unos picos de nieve que se llaman. En el punto en el que ya sabes que está listo. Estas cantidades que tenemos aquí, ¿para cuántos cupcakes son? ¿Cuántos salen con estas cantidades? Para decorar 40 cupcakes. Uy, bastante. Sí, es bastante. Rinde bastante. Ahora, eso depende del tipo de decoración que nosotros vayamos a aplicar. Más adelante vamos a ver que si hacemos cupcakes altos, en decoración alta, pues se nos va a llevar mucha más cantidad de crema que si hacemos unos cupcakes bajitos. Ok. Listo. Entonces, ¿llegamos cuántas tazas ya de azúcar pulverizada? Bueno, en este caso llevamos ya, nos vamos echando más o menos a mitades por espacio. Sí. Estamos echando más o menos dos y media. Entonces, la idea es obtener la crema de leche, la, perdón, la crema del pastillaje, de la… Con una consistencia como cuál, donde podemos mostrarla. Ven, yo te saco un platico. Ok. Un minuto. Ok. Mientras que buscamos, aquí tenemos nuestros platicos. Perfecto. Vamos a mostrar cómo debe quedar la consistencia de esta crema que estamos haciendo. Perfecto. Esta es la consistencia final. Muy bien. Y con ese color fosforescente que está súper de moda. Ok. Listo. Y con esto nos vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y regresamos en minuticos. No nos vamos sin antes recordarles que sigan votando en www.premios.tvinovelas.com.co. Ahí escogen la categoría Mejor Programa Regional y votan por temas de familia. Pausa para comerciales y ya regresamos en minuticos. ¡Qué belleza! Están viendo eso en su pantalla. Me imagino que se están provocando, que se les está haciendo agua a la boca. Pues eso es lo que estamos aprendiendo hoy así, hoy aquí en temas de familia, la decoración de los famosos cupcakes. Diferentes colores, diferentes cosas se les pueden poner para hacerlo más llamativo tanto para adultos como niños. Pero a Mónica y a Eliana yo sí quisiera preguntarles que nos dijeran rápidamente cómo realizar un cupcake tradicional, de vainilla o de chocolate. Bueno, para preparar un cupcake se puede utilizar una masa generalmente de pudín, puede ser también una masa para brownie, generalmente se utiliza la harina de trigo, se utiliza también la mantequilla, huevos, esencia, crema de leche. Básicamente los productos son accesibles en cualquier lugar. Entonces con la ayuda de una batidora y la correspondiente receta podemos llevar a cabo la preparación del cupcake. Ok. Hoy estamos haciendo la decoración. Esos colores llamativos que queremos y la cantidad de cosas que hay en el mercado. Además yo sí quisiera mostrarles aquí más que me ayudes. Miren esta belleza. Esto es una de las tantas cosas o algunas de las tantas cosas que hay en el mercado para decorar. Hoy en día les fascina esto a los niños, a los adultos también. Como les dije al principio del programa, están súper de moda para eventos y no solamente infantiles, sino para eventos también de matrimonios, para eventos de primeras comuniones, para eventos de toda índole, los cupcakes son los que están mandando la parada. Muy bien, quedamos en la mantequilla con el azúcar pulverizada. Aquí, bueno, si levanta Mónica por favor, aquí ya la crema ha alcanzado el punto que deseábamos. Ok, no se cae. No se cae, nos da una consistencia que es lo que necesitamos. Entonces simplemente lo que hacemos es hemos pasado un poco a este bowl que tenemos acá. Lo que hacemos ahora es tomar un colorante. Estos son colorantes vegetales. Estos colorantes también los encuentran en cualquier parte especializada. No cambian o alteran el sabor en nada. Lo único que vamos a hacer es que vamos a tomar... Espérame, que quiero mostrar ahí. Cuando se lo pongas, quiero ver en la cámara perfecto cómo cambia el tono. Vamos a tomar qué tantas gotas le apliquemos, dependerá de la intensidad de color que nosotros querramos al final. Y de la cantidad de preparación que tengamos también. Exactamente. Entonces simplemente, como pueden observar, esto son unos colores espectaculares. Lo que vemos es que mezclamos, 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 mezclamos hasta obtener un color completamente homogéneo. Y esto es lo que nos va dando. No nos altera el sabor, no nos altera las consistencias. En este caso pusiste tres goticas nada más. Tres goticas nada más. Sí, son bastante fuertes los colores, pero podemos obtener diferentes tonalidades. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, finalizado esto, seguimos batiendo hasta obtener un color completamente homogéneo. Y lo que vamos a obtener es un color como este. Simplemente lo colocamos en una manga pastelera, como la que tenemos en este caso. Y vamos a empezar entonces con la técnica de las boquillas. Tenemos diferentes tipos de boquilla para diferentes tipos de decoración. En este caso vamos a hacer los tradicionales, que son los saltos, los que mostraban ahorita al inicio del corte. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos nuestra boquilla, aplicamos, oprimimos y aplicamos de manera firme en el centro y alamos hacia arriba. Y luego lo que vamos a hacer es recubrir este pico que hicimos por todo alrededor y vamos subiendo. Aquí hay que tener un pulso y una fuerza en el brazo en estilo espiral. ¿Cierto? Vamos oprimiendo. Aquí pues no oprimí con suficiente fuerza y se me cortó un poco. Pero entonces vamos terminando oprimiendo, oprimiendo y al final simplemente alamos. Hacia arriba. ¿Ok? Todo hacia arriba en este caso. Todo hacia arriba. Entonces simplemente repetimos acá. No se olviden de seguir oprimiendo la bolsa porque de lo contrario se corta el flujo. ¡Qué delicia! Y si ustedes...